Juventud es viril, escogenia, de los nombres guerreros invictos, grave pie para el cielo marchemos, Cristo Rey quiere hacernos sus cristos. Cristo Rey quiere hacernos sus cristos, Cristo Rey quiere hacernos sus cristos. Con un himno de triunfo en los labios, enfrentamos el alto camino, que el Señor con su verbo divino, entre cumbres de luz nos trazó. En la cúspide brilla una estrella, cuya lumbre será nuestra guía, acendamos la estrella es María, que en sus vírgenes rosas nos dio. Juventud es viril, escogenia, de los nombres guerreros invictos, ya de pie para el cielo marchemos, Cristo Rey quiere hacernos sus cristos. Ya de pie para el cielo marchemos, Cristo Rey quiere hacernos sus cristos. Cristo Rey quiere hacernos sus cristos. Otros cristos seremos un día, aunque vernos los seres humanos, con el pecho la paz y las manos, con destinos en flores de luz. En el rostro la blanca su sella, en el pecho la rosa divina, en las manos la flor de la harina, para darles el pan de Jesús. Juventud es viril, escogenia, de los nombres guerreros invictos, ya de pie para el cielo marchemos, Cristo Rey quiere hacernos sus cristos. Cristo Rey quiere hacernos sus cristos.